... ...de la formación deportiva con Pablo Tiburzi y con la intención de la vuelta a Boedo de San Lorenzo. También quieren volver a Boedo. Así es, ya es una restitución histórica solicitada desde hace un tiempo, pero esta vez el equipo de San Lorenzo consiguió unos puntos importantísimos. Y no en la cancha, sino en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Allí se votó favorablemente el beneplácito para la conformación del fideicomiso entre el club y el Banco Ciudad. Esto significa que los socios del club e hinchas podrán juntar dinero para recuperar aquellos terrenos que la dictadura militar presionó de tal forma que los tuvo que vender en plena dictadura cuando se construían y se remodelaban otras canchas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el dolor de estos hinchas que quieren volver a Avenida de la Plata al 700, allí estuvieron el presidente Lámez, el vicepresidente Marcelo Tinelli, que festejaron este nuevo logro. En noviembre se vuelve a votar ya por la ley. Yo creo que en todos mis años de vida, no creo haber vivido un momento tan hermoso como este y tan emocionante como cuando hoy se votó unánimemente. Esto que prácticamente nos devuelve el lugar nuestro, que nos quitaron en el año 1979 y mientras que en algún momento algunos construían estadios, a nosotros nos sacaban nuestro estadio. Así que estamos encolumnados todos los hinchas de San Lorenzo atrás de este proyecto. Metizado el presidente de San Lorenzo con Marcelo Tinelli. La misma barba, el mismo pelo, la misma ropa, la misma manera de hablar, sin calco. Igual, un calco. Hacemos una pausa. Ya venimos. La misma barba, la misma barba, la misma barba, la misma barba.